El miedo a ser castigada por su mamá sería la razón de la desaparición de su novia, la niña de tan solo 12 años que fue reportada como perdida desde el miércoles pasado. La pequeña ya se encuentra nuevamente con su familia. De verdad que yo no sé dónde encontraron la niña. Doña Leslie Rodríguez no tiene claro todavía dónde encontraron a su pequeña de 12 años, pero eso es lo que menos le importa. Sí pregunté una vez, pero como no me dijeron a mí, lo que me interesaba era ver a mi hija. Su familia está completa de nuevo. Su niña está ahora en el hospital en evaluación médica, luego de casi una semana fuera de casa. Ella dice que como yo le había dicho que no andara en la calle, que yo le iba a pegar si la conseguía en la calle o la iba a castigar, entonces ella, por motivo de que yo, como le había dicho así, ella le dio miedo a llegar a la casa. Según contó su hija, una señora la encontró vagando en la calle y la hospedó. El esfuerzo de sus padres por hallarla dio sus frutos. Vio el volante con la foto de ella y ella se puso a llorar. Y llegó y salió corriendo para la casa de la señora, donde estaba quedándose, y le dijo a la señora que por favor tratara de comunicarse conmigo. Una historia con final feliz en Medellín, que les devuelve el alma al cuerpo a todos los integrantes de la familia.